Buenos días, buenas tardes, les habla Danilo Antón, estoy presentando nuevamente el canal mitos y verdades y en este caso compartiendo un vídeo que se titula el hidrógeno geológico un combustible potente abundante e ignorado este es el vídeo número 481 agradecería que activarán la campanita de la suscripción y la manito del me gusta en esta presentación vamos a explicar la importancia que puede tener el uso del hidrógeno geológico es decir el hidrógeno que ha sido o es almacenado en las formaciones geológicas y emana en muchos lugares del planeta es el combustible con mayor poder calorífico y futuro potencial sus volúmenes son inmensos y ha sido ignorado inexplicablemente de eso hablaremos a continuación en primer lugar el hidrógeno es por lejos el elemento más común en el universo en donde constituye más del 75 por ciento del total también hay un porcentaje similar de hidrógeno en el sol en los grandes planetas como júpiter y saturno y en el gas interplanetario o interestelar y por esa razón no es extraño que este elemento ya sea bajo la forma de gas o de compuesto abunde en la tierra tanto en la atmósfera e hidrósfera combinado con oxígeno para formar agua como en la corteza y en el interior planetario donde aparece formando además de agua hidrocarburos y otros fluidos hidratados dicha esta introducción vamos a referirnos a la utilización potencial o efectiva del hidrógeno como recurso tecnológico económico y social el hidrógeno es el combustible mineral cuya combustión proporciona más energía por unidad de masa y volumen su rendimiento energético es dos y media veces mayor que el metano que es el principal hidrocarburo y cuatro veces mayor que una gasolina común por esa razón se considera que el hidrógeno representa uno de los combustibles con más potencial de producción de energía generalmente se obtiene por separación del hidrógeno de los hidrocarburos mediante la aplicación de vapor en estos hidrocarburos con presión de 3 a 25 bars y 900 grados de temperatura y adición de un catalizador generalmente níquel al ser un procedimiento endotérmico es un método que consume energía también se puede obtener mediante electrolisis del agua a través de la aplicación de una corriente eléctrica en un recipiente de agua y la adición de electrolitos ácidos este método también consume energía por esa razón a pesar de que es el combustible natural que proporciona más energía los métodos utilizados para obtenerlo requieren el empleo de energía también para el procedimiento de separación quiere decir que para obtener hidrógeno a menudo se requiere más energía de la que se obtiene al consumirlo al utilizarlo de todas maneras la utilización del hidrógeno como combustible es una opción que debe ser considerada por su rendimiento energético si bien al tratarse de un gas el envasado y transporte puede ser relativamente simple su mínima densidad y su punto de condensación extremadamente bajo requiere una compresión muy fuerte agregando complejidades a su manejo y utilización práctica de todas maneras si hubiera una forma de obtener hidrógeno sin necesidad de recurrir a procedimientos de alto consumo de energía como la aplicación de vapor alta temperatura y presión o energía eléctrica para lograr su separación podría ser una excelente opción para su utilización generalizada y económicamente conveniente lo interesante de este desarrollo conceptual es que hoy tenemos elementos para pensar que el hidrógeno puede ser obtenido de los yacimientos geológicos y que tal vez la tierra posea gigantescos contenidos de hidrógeno que podrían ser utilizados si se resuelve el problema de su identificación y explotación un importante indicio que demostró claramente la presencia de grandes volúmenes de hidrógeno en profundidad en la corteza terrestre se obtuvo con la perforación soviética realizada en la península de cola en el periodo 1970 a 1989 la perforación llegó a 12 mil 262 metros de profundidad sorprendentemente a partir de los 5 y 10 kilómetros se encontraron rocas metamórficas de tipo de granito y des impregnadas totalmente en agua y más sorprendentemente todavía fue la gran cantidad de hidrógeno que contenían los lodos extraídos los los parecían hervir por el hidrógeno que se escapaba de ellos esta situación posiblemente ocurre en otros lugares de los grandes escudos graníticos del planeta un ejemplo ilustrativo de un hallazgo de un yacimiento de hidrógeno geológico ocurrió en la república de malí en áfrica en la zona que rodea a la aldea de burake bugú a la sombra de un árbol de mango mamadú gulo conaré contó el evento legendario de su infancia en 1987 los excavadores de pozos llegaron a su pueblo de burake bugú en malí para perforar en busca de agua pero se dieron por vencidos en un pozo seco a una profundidad de 108 metros mientras tanto de ese pozo salía viento del agujero dijo conaré contando la anécdota cuando un perforador se asomó al agujero mientras fumaba un cigarrillo el viento le explotó en la cara no murió pero fue quemado los aldeanos tardaron dos semanas en apagar el fuego la situación permaneció incambiada hasta el año 2012 una empresa en esa en ese momento procuró determinar qué salía del pozo analizar el gas que salía del pozo protegidos de del calor que generaba esta llama de 50 grados en un laboratorio móvil se descubrió que el gas era 98 por ciento hidrógeno en ese lugar hay un yacimiento de hidrógeno que está esperando ser explotado cuánto hidrógeno hay no sabemos probablemente grandes volúmenes porque el pozo lleva muchos años emitiendo gas otra anécdota que ocurre la en la provincia de huesca en españa en la ciudad de monzón y alrededores cerca del pirineo cadena de los pirineos donde se identificaron filtraciones de hidrógeno para relatar la historia del descubrimiento hay que remontarse a 1963 en que en zapa la empresa nacional de petróleo de aragón sociedad anónima fracasó en su búsqueda de petróleo en la zona pero registró la presencia de hidrógeno en varios puntos incluyendo una pureza del 100 por ciento en el pozo de monzón se estima que en esta zona hay al menos un millón de toneladas de hidrógeno tal vez mucho más hay iniciativas actuales para desarrollar la extracción del hidrógeno natural por parte de una empresa geológica local probablemente estas características se extiendan a la franja contigua a la cadena pirinaica en españa y tal vez del lado de francia en los últimos tiempos se han documentado cientos de filtraciones de hidrógeno en todo el mundo según el químico ucraniano basado en parís viajeslav gunik especializado en el tema de las filtraciones de hidrógeno expresó que las filtraciones de hidrógeno pueden ser la causa de depresiones circulares poco profundas en la tierra de decenas o cientos de metros de diámetro que reciben nombres como círculos de hadas anillos de brujas o cuencas de agua están muy extendidos y son muy misteriosos dice él al inspeccionar varias de estas características a lo largo de la costa este de eeuu donde se la llama carolina beige gunik y sus colegas descubrieron que estaba entrando hidrógeno y que su concentración crecía con la profundidad gunik cree que el hidrógeno disuelve los minerales en las rocas subyacentes lo que lleva a que se desplome la superficie la vegetación dentro de los círculos a veces se puede suprimir señala isabel moretti geóloga de la universidad de pau que ha documentado la filtración de hidrógeno de los de los llamados círculos de hadas tanto en brasil en namibia y en australia especula esta geóloga que podría tener algo que ver con los microbios amantes del hidrógeno que consumen otros nutrientes y al final puede no quedar nada y por eso desaparece la vegetación y bueno como reflexión y hay muchas cosas más para decir podemos señalar que la industria del petróleo y el gas ha perforado la tierra con millones de pozos y como pudo haber pasado por alto el hidrógeno durante tanto tiempo una de las razones es que el hidrógeno es escaso en las rocas sedimentarias que contienen petróleo y gas como las lutitas y areniscas que son a menudo ricas en materia orgánica cuando se compactan y calientan las moléculas de carbono en esas rocas consumen cualquier hidrógeno disponible y forman hidrocarburos de cadena más larga cualquier hidrógeno que encuentre petróleo a medida que migra a una roca porosa de reservorio como una arenisca tiende a reaccionar para formar más hidrocarburos el hidrógeno también puede reaccionar con el oxígeno en las rocas para formar agua o combinarse con dióxido de carbono para formar metano abiótico los microbios lo engullen para producir aún más metano incluso si el hidrógeno sobrevive pensaron los geólogos no debería acumularse y el hidrógeno es la molécula más pequeña de todas puede filtrarse a través de minerales e incluso metales si la tierra estuviera produciendo hidrógeno parecía poco probable que se mantuviera que se almacenara y así históricamente cuando los registradores de pozos catalogaron las emanaciones de los mismos rara vez se molestaron en medir el hidrógeno la conclusión es que en realidad no estaban buscando hidrógeno por eso no encontraban dice geofrey ellis servicio geológico de los eeuu no buscamos en los lugares correctos con las herramientas adecuadas continuaremos desarrollando este tema en una próxima presentación